Las que quieran regalar algo como un botecito de basura Está genial y es de cerámica, ¿verdad? Sí, la presentación es ya con bolsita Lista para regalar El maestro casi nunca sale nada Esta vez ya tenemos Aquí están las graduaciones Tenemos este en 120 Viene con la copa Viene como con un pergamino Tengo este estuche Que viene con el peluchito Chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita Y el día de hoy estoy con esta tienda que lleva por nombre Trendy Color Se encuentran ubicados En Plaza Izazaga 89 En el piso 6 de lado Nesa En el local 624 al 627 Vamos a hacer actualizaciones Están llegando cosas novedosas Y se las queremos presentar para que vengan a visitarlos Y nos va a atender el joven Joan Hola, buenas tardes Hola, pues si gustas empezamos con toda esta taza Ahorita tenemos lo que es la taza para el día del maestro Este tiene un precio de 95 mayoreo A partir de 3 piezas O 340 La serie de 4 La serie C es así De 4 modelos distintos Tengo esta todavía para lo del día de la mamá Para que quieran dar un detalle Le queda de 90 pesos mayoreo Viene con una pinza de peluchito La taza es de 380 mililitros Y trae su cucharita y su plato También tenemos este duo Que cuesta 110 mayoreo Vienen las dos tazas El platito y la cuchara Son 4 modelos distintos Y ya está listo para regalar Tenemos este otro Que es un termo de cerámica Con tapa de silicón Tiene un precio de 80 pesos mayoreo Junto con este también Están súper bonitos, mire Tiene la tapita, la cuchara y todo Estos tienen una promoción Si te llevas la charola de 6 piezas Te queda en 450 la charola Cada pieza te está saliendo en 75 pesos Y la puedes combinar con 3 de estas Y 3 de la otra Ahí está Súper, súper bonitos los modelos Chicas, todavía es tiempo Y además se viene el día de la maestra Se vienen muchísimas festividades Tenemos lo que es la taza cónica Esta taza cónica tiene una cuchara larga Le salen 85 mayoreo Vienen 4 modelos distintos Y así es el blister Este es de 550 mililitros Tengo este estuche Que viene con el peluchito Tiene un coste de 125 mayoreo La taza incluye el plato y la cuchara Tengo este otro que te sale en 80 mayoreo Es la cuchara, el platito y la taza Y por serie te queda en 75 Cada una La serie es de 4 piezas Bueno, ya tenemos todos estos modelos También traemos ahorita lo que es en promoción Todo el plástico para fiesta Este es un vasito para agua Tiene un costo de 45 mayoreo Y estos son los 4 tonos Están bien padres, chicas Miren Para realzar su fiesta Ya el video lo pueden ver en las redes sociales En TikTok y todo Y es de rosca Un 45 mayoreo Ya por bulto de 100 piezas Les podemos mejorar el precio en estos vasitos Ahí están los colores También tenemos promociones ahorita en las lapiceras Que se lleven en la temporada escolar Este tiene un precio de 35 pesos mayoreo Todo este es licencia, es original Y tengo este modelo Tengo Toy Story Y tenemos Vengadores En tan solo 35 pesos mayoreo A partir de 3 piezas Nos llegaron la novedad de bolsitas metálicas Este tiene un costo de 100 pesos mayoreo Pero si te llevas la docena Te queda en 90 pesos cada una Aquí tenemos pues todos los modelos De la bolsa metálica La pueden combinar O pueden llevarse de un solo modelo No importa Tenemos variedad Es Kuromi Miren Está precioso ese Es Kuromi Tenemos de Melody Incluso vienen de dos diseños Viene así Y así Todos tienen dos caras El de Melody Es así Y así O el de Kitty Viene así Kitty Y Kitty Con los amigos Entonces Les repito Les queda en 100 mayoreo O llevándose la docena De un solo modelo O surtida Le queda en 90 pesos cada una Varios personajes Están súper súper bonitos Ahí está también de princesas O de Barbie Barbie Princesas Mimi Stitch Unicornio Y de este lado Tenemos todo lo que es el plástico Nos llegaron estos entrenadores Para los pequeños Les quedan 100 pesos mayoreo Todo es de licencia Y tenemos diferentes personajes Para niño y niña Tenemos también lo que es La vajilla de Melamina En 120 Esta vajilla tiene Lo que es el plato El tazón Y el vaso Y ya viene así Viene en diferentes modelos Y pues aquí arriba Manejamos todo lo que es El Magic Diario En 120 mayoreo Es de lentejuela lenticular Reversible Viene así La hoja viene decorada por dentro Les queda en 120 mayoreo Pero llevando la docena Baja a 95 pesos Cada pieza Y hay de todos también los personajes Sí, tenemos diferentes personajes Princesas Lady Boo Lady Boo La lonchera metálica Esta lonchera metálica Tiene un costo de 100 mayoreo O 90 pesos Comprando docena Viene con un diseño Al interior Igual todo es de licencia Y todos los modelos Pueden encontrar en el grupo de ventas Ahí viene como es por dentro Por fuera Y les podemos ir haciendo la cotización Este está en 100 mayoreo A partir de 3 piezas O 90 la pieza Comprando la docena Del mismo modelo O puede ser surtida Para los amantes De la sirenita Nos llegó este vaso En 85 pesos Igual es este De licencia Tengo en este modelo Tengo en este otro Que te sale en 95 Este te sale en 35 mayoreo O 180 Llevando la media docena Te queda en 30 pesos O tengo este otro Te queda en 85 pesos Igual es de licencia Para todos los que les gusta La sirenita Y todo eso Tenemos este O tenemos los vasos Para los pequeños En 35 pesos Ay están padres Ya los pequeños Se pueden distraer Armando A ver por dentro Hay como doble pared Si 35 pesos Eso es lo que tenemos Y tenemos la lonchera De la sirenita En 120 Para los que quieran Ya comprar Para temporada escolar Y esto Estamos empezando A traer ya Todo lo De escolar Y pues aquí Como siempre saben Pues manejamos Diferentes modelos De taza Toda la línea Disney Duos Tarros de 500 mililitros Todo lo de anime Como los caballeros Del zodiaco Miren Estos son nuevos modelitos ¿No? Ajá Este te sale En 140 mayoreo Miren que bonito Es metálico No es para microondas Y estos son los personajes Que están llegando Vienen en cajita Y así También tenemos los termos Que ahorita se los mostramos Los termos De los caballeros Del zodiaco Manejamos todo lo que es La taza de galería Que es la galería chocolate La 3D Los panquecitos Estos tienen un coste De 350 Hermoso Miren nada más Ajá Y tenemos estos En 250 pesos Ajá Para todos los que Pues venden Todo este tipo de taza De 500 mililitros Tenemos todos estos modelos Que les queda En 130 mayoreo O los dúos En 180 mayoreo Y tenemos Variedad de personajes Las torres apilables También las manejamos En 270 mayoreo O las que tienen El rack En 300 mayoreo De ahí De ahí pues tenemos Más modelos De tarros De dúos Y tenemos Lo que son Los vasos Plastificados Para la escuela En 130 pesos Mayoreo Es Stitch Harry Potter Snoopy Y Barbie Es de un litro Y es plastificado Para los Bueno para los chicos De la escuela De este lado Tenemos lo de papá Que ya está llegando Igual También ya Miren que bonitos Este tiene un precio De 75 pesos mayoreo Y viene así La presentación Es ya con bolsita Lista para regalar 75 pesos mayoreo Y hay diferentes Y tengo estos En 85 pesos Son las altas Que incluyen la cuchara Igual vienen En diferentes Estilos Son cuatro diseños Distintos Para los que quieran Ya empezar a comprar Como la mercancía de papá Aquí todavía tenemos De este lado Tenemos en promoción Esta serie En 320 pesos Son cuatro tazas Diferentes Es para el día De la mamá Es una taza Cónica Esto es De porcelana Y les repito El precio está En 320 pesos Y son cuatro Modelos distintos Para que Quieran regalar O quieran Meter en su negocio Aquí tenemos todavía Este tipo de mercancía O tenemos La taza jumbo Que también es para mamá Animalitos Que es de mamá Que les queda En 440 La serie Y una serie Son cuatro diseños Distintos Una, dos, tres, cuatro Por 440 Con diferentes leyendas Miren mami Eres lo máximo Te amo Este de 480 Es este Que es el tazón de sopa Es un tazón grande Ahorita les muestro Esto Mamá te quiero Mamita Viene el frase Y así Este te sale La serie En 480 Son cuatro modelos Cada una Le está saliendo En 120 Tengo en este modelo O tengo este estilo También Ahí está Ahí están Pueden escoger esto Para el día del maestro Tenemos otro diseño También como este Este está fenomenal Miren Igual lo tenemos En 340 La serie Son cuatro modelos Distintos Como los que están Aquí arriba Y se lo pueden llevar Tiene un buen margen De ganancia Para que lo puedan dar Para el maestro Casi nunca sale nada Esta vez ya tenemos Entonces sí Se está agotando Súper rápido Lo que es para el maestro Para mamá Ni se diga Ok Pero también lo vendes Por pieza Sí La pieza te va a salir En 95 pesos Una sola pieza 95 Pero está súper bien Bien chicas Y tengo este tarro De cristal El chelero Que es para el día del papá Te sale En 90 pesos Es cristal Y este solamente Es un diseño Entonces pueden llevar Una, dos, tres piezas En 95 pesos Es el precio Que tiene mayoreo De este lado Tenemos más diseños Para papá Aquí ya les pusimos 85 mayoreo A partir de 3 piezas O por serie En 300 pesos La serie Les vuelvo a repetir Son cuatro piezas Una, dos, tres Cuatro Trescientas pesos Les va quedando Como en 75 pesos Y aquí Más diseños de papá Igual por serie En 300 85 mayoreo O los que tenemos Aquí abajo Aquí hay para escoger Feliz día del padre Feliz día del papá Trae su taza Su cucharita Y pues está genial Ya nada más Para ponerle Su moñito Y listo para Y listo para regalar Y listo para regalar O ya está listo Para ponerlo En sus vitrinas En sus aparadores Acaba de llegar Este modelo nuevo Está en 120 Incluye lo que es Un cinturón Una pluma La taza Ya nos quedan Estos modelos En tan solo 60 pesos Cada una Entonces hasta Acotar existencia Estas se pueden llevar Desde una pieza 60 pesos Nada más Exacto Y para los pequeños Nos están llegando Esto Que son los vasitos Entrenadores Todo es de licencia De Disney Y tiene un costo De 120 mayoreo Tengo este modelo Para las niñas Tengo este Para los chicos Y para los que Les gusta mucho Gaby También tenemos De Gaby Estos son como Los artículos Más nuevos Que están llegando Ahorita Y pues Seguimos continuando Con todo lo que es Nuestro termo Disney Tenemos los de un litro 300 estilo Yeti Con un precio De 250 O de este lado Tenemos todos los chicos En 150 mayoreo Aquí pues Las ves así Pero todas las personas Que quieran ver Como el catálogo O las fotografías En el grupo de venta Les vamos mandando Todo Para que vayan Checando existencias Y para lo de México Las tiendas Como turísticas Tenemos todo esto Todos los que se dedican A tener tiendas De regalos Así para turistas Tenemos todo esto Que se vende muy bien Este tiene un costo De 130 Es un juego De 3 tequileros Y los pueden combinar Entonces esto Se vende súper bien O tenemos Las tacitas De animalito Que ahorita Fueron un éxito En 130 mayoreo Estos son Por lo regular Todo lo que encontramos En las tiendas Departamentales O en VIPs Tenemos este O tenemos Todas nuestras Latas Alcancía Que viene La tacita Con alcancía En tan solo 140 pesos Y tenemos Variedad Tenemos De cochinitos Destroyer Cumpleaños Unicornio Variedad Y aquí a la vuelta Vamos a empezar Con graduación También Sí Seguimos teniendo Aquí de todo Cerealeros Tazas cónicas 3D Todo esto Es nuestra taza 3D Que se maneja De diferentes precios Por ejemplo Esta de Sonic Esta de Sonic Les queda En 120 mayoreo Esta en 165 mayoreo Tenemos De los En 180 mayoreo O nos acaba De llegar Minecraft En 200 mayoreo Tenemos Nuevos Nuevos Este de Minecraft Tenemos Scooby-Doo 180 mayoreo Y Lo que todos Piden Stitch Ok En 180 mayoreo Seguimos Manejando Kitty En 3D En 330 mayoreo O 250 Lo que es Solo el rostro Toda esta taza Es de licencia Tenemos Baby Yoda Igual En 300 mayoreo O la Gatita Mary En 270 mayoreo Para los que quieran Regalar como tazas Para los músicos También tenemos Taza de música En 75 pesos Mayoreo Los que quieran Regalar algo Como un botecito De basura Está genial Y es de cerámica ¿Verdad? Si En 180 Los que son Amantes De la serie Del Dr. Hob La caseta De policía En 180 Y tenemos Pues televisores También Para los que les gusta Todo este tipo De cosas De televisor Este tiene Tiene un coste De 140 mayoreo Son diferentes colores Y tenemos Pues de estas De galletita Todas las que les gusta Como algo muy kawai Viene con popote De cristal Y este les cuesta En 100 pesos Cada una 400 por serie ¿Graduación? Aquí están Las graduaciones Tenemos este En 120 Viene con La copa Viene como Con un Pergamino La tacita El plato Y la cuchara Lista para regalar Ya si ustedes Quieren incluir algo También lo pueden hacer Es según El gusto De ustedes O tenemos Este otro Este tiene un precio De 75 pesos Así Pero si te lo llevas Por charola La charola Son 6 Esta es una charola Te queda en 390 La charola De 6 piezas Baja el precio Entonces 75 Mayor a partir de 3 O 390 Por charola Que es lo Fue la tasa De graduación Tenemos esta Y me parece que Nos digo esto 35 pesos Mayor Es la chiquita Es la más económica Ajá Como para el pequeño Detallo Tenemos esta O si tienen 7 maestros De secundaria Que les quieren Dar Dar Y ahorita Tenemos estas Teteritas Ay mira que hermosas Estas teteras Tienen un costo De 200 pesos Mayor Viene lo que es Este La primer pieza Viene Dos tacitas Y ya lo vas Armando Son todos Los modelos Que manejamos En tetera Con un precio De 220 Mayor O tenemos Las torres De té Que te cuestan 230 Las marmoleadas O 150 Estorrat Y vienen Cuatro tazas En cada una Tenemos Juego de té De cuatro piezas Que esta es La tacita Y viene con Los platitos En 400 pesos Mayor O tenemos Las grandes Como la de aquí Arriba En un precio De 550 Y es para Seis personas Y la tacita Es así Viene con los platitos Como para pastel No hay diferentes colores Ahorita tenemos estos Si llegan De diferentes colores Pero son ahorita Los colores Que nos quedaron En existencia Entonces es lo que Manejamos muchísimo En tetera Y todo eso Y pues ahí Si le haces el paneo Pues tenemos Todo lo que es El cerealero Para las cafeterías Se llevan muchísimo Este 380 La serie Y de cuatro 380 Se antoja El cafecito Si principalmente Estas las vendemos Para negocios Para cafeterías Las cuelgan así Para el que se vean Super cute Ahí en sus negocios Este es el nuevo Cerealero En 120 mayoreo Y tengo el de Harry Potter También En 120 mayoreo Entonces son Cerealeros Que nos llegan Muy seguido Y diferentes diseños Llegó otra vez Monster High Que es nuevo Igual Estos son como De los productos Más nuevos Que nos han llegado Y pues las tazas Metálicas En 120 mayoreo Que son de 600 mililitros Manejamos igual Gran variedad De tazas Metálicas Ahí está Snoopy Exacto Y pues todos Tenemos tazas Te digo que Para los que les gusta Hay como Tenemos esta De extintor En 150 mayoreo O para los que tengan Ahí un amigo En la gasolinera También esta Con popote De cristal Nos llegan También como Descusado De emojis Ahí están De la gasolina Son muchos colores Son bastantes Colores de gasolina Los que se vendieron En Santa Fe En la carpa De Santa Fe De Pixar En tan solo 120 pesos Mayoreo también Muchos buscan A cars Tenemos Taza y cars También para que Aprovechen O sea aquí Hay muchísimas cosas Que puedan comprar Para sus negocios Aquí están Recuerden que están Ubicados en Isasaga 89 Es el piso 6 Y el local 624 El 627 85 mayoreo O 450 La charola Esta es una taza Con tapa de silicón Entonces ya está listo Ya nada más que me lo pidan Y así se entregan Para que se protejan Más de tomos Aquí les protegemos Toda su mercancía En 100 pesitos La taza con Osito Rosas de jabón Para quien quiera Regalar El estuche Todo ahí súper Rápido Para el regalo 100 pesitos Exacto 100 pesitos Y para terminar Tenemos los Topercitos Que muchos Nos han preguntado En redes sociales Estos tienen Tienen un costo De 150 La media docena Puede ser De este diseño O puede ser surtido Tenemos Diferentes Modelos Son originales Es de licencia Esto es lenticular Este es el tamaño Les conviene Llevarse la media docena Porque aquí Por mayoría Te quedan 45 cada una La media docena Está en 25 pesos Entonces tenemos Diferentes Modelos Para las que quieran Llevar como la leche La fruta Para los pequeños Todo Y también tenemos Lo que es el platito Tiene un costo De 45 pesos Mayor Todo lo que trabajamos Aquí es de licencia Para que puedan Confiar en lo que Ustedes venden Y todo Y pues estos Los tenemos Ahorita en promoción Son platitos Para pastel En tan solo 15 pesos A partir de 3 piezas Trae 10 platitos Y tenemos Diferentes modelos Para los que quieran Dar en el pastel Y así Y ya Ah bueno Este también Nos llegó nuevo 65 pesos Mayor Es un set De plumines Crayolas Y colores Pegamento Y clip En 65 pesos Mayor Y tenemos Diferentes personajes Para Principalmente Lo puedan dar En fiestas Con regalitos Y así Todo tiene como Su chiste Ay pues aquí Nada más los esperamos Estamos de lunes A sábado De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y domingos Estamos de 11 de la mañana A 4 de la tarde Métodos de pago Efectivo Transferencia Y manejamos Y manejamos También tarjetas Sin comisión Por supuesto Hacen envíos Hacemos envíos A toda la república También hacemos Ahorita envíos Internacionales Y el costo Del envío Es por parte Del cliente Nosotros les cotizamos Lo que es El proceso Y todo No tiene montos mínimos Para un envío No Aquí no hay Montos mínimos Para envío Si se quieren llevar Solamente este Y se lo quieren Que se lo enviamos A Acapulco Lo enviamos Sin ningún problema Nada más Ustedes Corren con el gasto De la paquetería Y sobre de eso Lo que pidan Se les envía Con mucho gusto Ajá Manejamos Lo que es Un grupo de ventas En el grupo de ventas Nosotros subimos Todas las existencias Los días lunes A partir de las seis y media Ahí toda la semana Les vamos subiendo Todas las existencias Tienen páginas De redes sociales Si, si tenemos Página de red social De hecho Les voy a enseñar Aquí está Tenemos TikTok Tenemos Facebook Instagram Instagram Y aquí está La dirección Del app De la tienda Para que puedan Checarlo Y este es el único Número oficial También de la tienda No tenemos otro Ya saben que aquí En pantalla También aparece el número Para que ustedes Pidan información O hagan sus pedidos ¿Nos atendió el joven? Joan ¿Y otra vez Dónde están ubicados? En Plaza Isasago 89 Aquí en Ciudad de México Estamos en el piso 6 Local 624 Al 627 Si no nos encuentran Me pueden regalar Una llamada Y los chicos Van por ustedes Al elevador Sin problema Trendy Colors Los esperamos Y yo me despido Chicas Pásensela Muy bien Suscríbanse Si es de su agrado Déjenos sus comentarios Síganos por nuestras Redes sociales Recuerden que hay Mucha mercancía Nosotros solamente Hacemos actualización Vengan ustedes Y con calma Pueden estar escogiendo Entre todo lo que hay Y lo que va llegando Porque hay modelos Que se terminan rápido Y entran otros nuevos ¿Sale? Las quiero mucho Cuando vengan Recomiéndenos Hasta luego ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!